Bienvenido a El Contador de Radio Internacional. ¿Quién nos lo iba a decir a nosotros? Que finalmente la dimisión de Cristina Cifuentes acabara siendo precipitada por un vídeo rescatado del año 2011 en el que ella protagoniza un hurto. Un hurto de dos cremas anti-edad en un supermercado cercano y tan cercano, enfrente, está, a la Asamblea de Madrid. Entonces, Cristina Cifuentes era la vicepresidenta de esta Asamblea de Madrid, de la Asamblea Regional Madrileña. Sorprende, y mucho, que con la que está cayendo, con la cantidad de casos de corrupción, y estamos hablando de millones y millones de euros que van de un lado para otro y no se saben muy bien de qué manera, de qué forma, quién los mueve, etc. Impresiona que con el tremendo follón, el tremendo lío que ha constituido el caso del Máster, el Mástergate, es ya a estas horas casi impensable que Cristina Cifuentes acabara realizando este Máster, pensar que sí lo tenía realizado, que sí había acudido a presentarlo, a defenderlo ante un tribunal. En este momento cuesta mucho pensar que su versión es la adecuada, o sea, es la correcta, es la que se corresponde con la realidad. Cuesta también pensar que con todo esto que estoy comentando, al final su dimisión se haya precipitado por esta cuestión, por el hurto del que ya hay, por cierto, memes mil en las redes sociales, en Internet. Media España se está mofando de esta situación que protagonizó Cristina Cifuentes años atrás. Ella dice que se trata de una situación que corresponde con un error que involuntariamente ella estaba en posesión de estos dos frascos, de estos dos productos, de estos dos artículos, en total 42 euros. Y que, bueno, pues que en cuanto le llamaron la atención se dio cuenta y pagó el importe de los mismos y aquí paz y después gloria. Pero no es así. Había una cámara en el lugar en el que fue, pues, retenida, bueno, retenida, en fin, en el lugar en el que fue atendida por los servicios de seguridad del supermercado. Y esta cámara de seguridad estaba grabando todo. Y alguien ha decidido que esto tenía que salir ahora a la luz. Como final de fiestas, como remate, como empujón definitivo, como impulso definitivo para provocar la salida de la presidencia de la Comunidad de Madrid, del gobierno regional de la Comunidad de Madrid, de Cristina Cifuentes, en el día de hoy. La cosa pintaba mal a primera hora de la mañana. Sonaba raro. Era extraño que, tras aparecer el vídeo, durante unas horas no hubiera una comunicación por parte de la presidencia del gobierno regional. Era extraño que no se desmintiera esta información. Con lo que ya todo apuntaba al cabo de un rato, después de aparecer el vídeo, vídeo publicado por OK Diario, pues todo apuntaba que el vídeo era un vídeo que se correspondía con la realidad de lo sucedido y que realmente era la presidenta, la ahora presidenta, la hasta ahora presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, quien lo protagonizaba. Porque es verdad que el vídeo también podría ofrecer alguna duda al respecto de si es ella la que aparece en el vídeo o no. Bueno, bien, ella ya ha dicho que efectivamente ella, por error, bueno, pues tenía en su bolso esos dos frascos de crema que finalmente acabó pagando en cuanto los servicios de seguridad, en cuanto el guardia jurado del supermercado, la invitó a hacerlo, ¿no? Después de llevarla, invitarla a ir a un lugar apartado donde fue registrado su bolso tras las sospechas de que en él pudiera haber dos productos no abonados por la entonces vicepresidenta de la Asamblea de Madrid. En fin, son acontecimientos que sorprenden. Es verdad que muchas eran las personas que conocían la existencia del vídeo, desde luego la mayoría de la gente no tenía ni idea, nosotros no teníamos ni idea de la existencia del vídeo, pero sí es verdad que la existencia de este vídeo, este suceso, era una información que tenía el Partido Popular, no obstante, con todo y con eso, ocho meses después de que Cristina Cifuentes protagonizara este capítulo, sin duda desafortunado capítulo de su biografía, fue promocionada a delegada del gobierno, fue nominada para que ostentase a partir de ese momento la importante responsabilidad de delegada del gobierno, estando al cargo, teniendo como máxima responsabilidad la dirección política de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la región madrileña. Bien, después, más adelante, tres meses y medio después, tres años y medio después, acabaría pues ostentando la presidencia regional de Madrid. ¿Quién está detrás de la publicación de este vídeo? Pues es algo que me gustaría saber, claro, nos gustaría a todos saberlo, no se sabe, ¿es fuego amigo? ¿Se trata de alguna venganza personal? No lo sabemos tampoco, ¿no? Lo que sí está claro es que hay un prestigioso reputado periodista detrás de esta publicación, Manuel Ocerdán, con quien estoy intentando contactar desde primera hora de la mañana, y en principio, pues esto es lo que podemos contar, ¿no? Finalmente, Cristina Cifuentes ha dimitido y dice que lo hace porque no aguanta más ya la presión, porque se han cruzado barreras en rojas que jamás tendrían que haberse traspasado por parte de quienes le quieren mal. Dice que ha sido objeto de investigaciones, de una especie de persecución política que ha llegado al terreno personal y que para proteger a su familia y también para proteger al partido, al partido popular, pues finalmente toma esta decisión, la decisión de apartarse, lo que no aclara es si además de dejar la presidencia de la comunidad de Madrid, también va a abandonar su escaño como diputada de la asamblea regional madrileña. Este particular no lo ha no lo ha desvelado. Tampoco ha comentado si si seguirá al frente del partido madrileño, del partido popular madrileño, o si bueno, pues por el contrario aquí acaba su carrera política y se desliga de toda responsabilidad, de todo cargo y de todo aquello que tenga que ver con su pasado, digamos, inmediato. lleva muchos años en política, primero en los primeros años tuvo un desarrollo político discreto, pocos sabían quién era ella, su imagen no trascendía a través de los medios y sí es verdad que en los últimos tiempos se ha hecho un hueco en el imaginario popular, se ha hecho un hueco en el ámbito mediático a medida en la medida en que han ido incrementándose sus responsabilidades públicas. Hasta aquí es lo que da de sí esta información y me gustaría conocer la opinión de quienes me acompañan en este momento en los estudios centrales en Madrid de Radio Internacional. Rosario Zanabria, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues has definido muy bien la situación bochornosa y lamentable por la que se ha visto obligada a dimitir la presidenta de la Comunidad de Madrid, hecho que tendría que haber sucedido hace muchos días atrás. Parece mentira que haga referencia a una serie de presiones a las que se ha visto sometida durante todos estos días, pero no habla de su responsabilidad política vinculada a una ética que demandamos todos los ciudadanos. Cada día nos sorprenden con una y otra noticia lamentable que no es referencia del día a día de ninguno de los ciudadanos españoles. Está vinculado a actos delictivos, actos de corrupción, actos del no bien vivir que la ciudadanía demanda de los políticos. En este sentido, bien que haya dimitido, lamentable que lo haya hecho por este tema y no por haber mentido en la Asamblea de Madrid y por otros temas de mayor calado y mayor responsabilidad, bueno, se abre una nueva etapa. Así dice el presidente Rajoy y a pesar de sin ningún bochorno y sin sonrojarse, dice que ha hecho lo que tenía que hacer y abrimos paso a una nueva vía en Madrid. Qué pena que el Partido Político se maneje en esos términos. Hay que seguir pidiendo más respeto a la ciudadanía, no sólo al PP, a todos los partidos políticos, pero quien está más involucrado en temas de corrupción, lamentablemente, es el PP y no está dando lecciones de ética ni de moral. Todo lo contrario. Elmer Suárez. Pues a mí me parece lamentable porque una persona del nivel de representatividad y de elección y de responsabilidad ante la sociedad española y ante un partido de gobierno, pues no debería haber permitido todo este desgaste. Es vergonzoso que una persona que tiene esta representación con el mero caso leso había sido suficiente para que hubiera renunciado. Ni siquiera haber esperado el escándalo del máster, ni siquiera haber esperado que se saquen este tipo de videos. Eso tenía que haber sido ejemplarizante desde el momento en que saltó a los medios de comunicación el escándalo del caso leso donde ella también formó parte de la directiva del canal de Isabel II donde se vieron a directivos de aquí de España con bolsas llenas de dinero en Colombia comprando una empresa. Y eso pues que hace el canal de Isabel II que es para proveer de acueducto de agua potable a la comunidad de Madrid comprando empresas quebradas en un país suramericano. Desde ahí tenía que haber renunciado. Y yo no sé cómo los españoles y me van a disculpar son capaces de soportar este tipo de situaciones. Cómo no salen a la calle a exigir que una persona en estas situaciones pues renuncie que no permita el escándalo la vergüenza a nivel nacional e internacional que se produce con una situación como estas. Y además de la forma tan descarada en que lo hace es que renuncio por culpa de las imágenes que publicaron del video. Ni siquiera tiene la vergüenza de decir que me voy por alguna manera. No. Culpa de las imágenes que publicaron. Como dijo con el máster. Es culpa de la universidad. Culpa de quienes me calificaron. Yo no tengo la culpa. Yo pagué. Yo hice la universidad si me permitió a mí hacer las cosas de la manera en que las hice en que me vendían un máster y me entregaron un certificado. Yo no asistía siendo presencial. Es culpa de la universidad que me lo permita a mí. Entonces esa es una desvergüenza que no se tiene por qué admitir en un país como España. Los españoles no merecen un tipo de vergüenzas de estas a nivel internacional. Ibiza Melián buenas tardes. Buenas tardes. Yo tengo que decir que esto ya parece una novela de terror. Si algún escritor busca inspiración que se inspire en estos casos. De todas formas yo voy a hablar desde el punto de vista jurídico y sin defender a nadie. Además tengo que decir Chapo que esta mañana escuché las declaraciones tanto de Ciudadanos como del Sol por Iñaki y Babilondo y fueron la verdad que me gustaron porque fueron muy comedidos en este tema. Primero el hurto no hay que decir hurto sino presunto hurto. Eso para empezar. Claro, efectivamente esto es cierto. Es así. Presunto hurto porque encardinemos el supuesto donde estamos en el 2011. En el 2011 el código penal decía que solamente se daba hurto cuando era un delito de hurto cuando era lo que se sustraía era más de 400 euros cuando era menos era una falta. Pero además para que se produzca este supuesto esta supuesta infracción penal tendría que haber una que haberse apoderado las cosas pero es imprescindible sin fuerza y es imprescindible que haya ánimo de lucro. Ella dice que no lo cogió con ánimo de quedarse sino que se le cayó con lo cual tenemos que decir presunto estamos viendo unas imágenes pero puede haber una explicación o puede haber otra y a mí me gusta ser muy riguroso con estos temas judiciales y no porque defienda al partido X al Y o al Z sino porque entendemos que unos principios jurídicos deben imperar para todo porque si no esto al final se convierte en la que la red de la Inquisición y lamentablemente en España estuvo vigente hasta 1874 y los autos de fe parece que en el inconsciente colectivo se nos han quedado mucho eso para empezar y segundo lo grave de aquí es que hay una norma a nivel nacional que esas imágenes al mes se tenían que haber destruido es decir al mes no podían existir estamos diciendo que eso fue en el 2011 alguien se percató de quien protagonizaba las mismas estas imágenes y decidió guardarlas por si acaso en algún momento convenía sacarlas claro pero volvemos a ponerlo ¿quién? no lo sabemos exacto volvemos a ponernos como en el presunto caso que ya dice que no que ya sí se presentó y demás que de eso se derivaron presuntamente más delitos como eran delitos graves como la falsedad documental y en este caso estamos diciendo que esas grabaciones se tenían que haber destruido al mes si no se destruyeron si no se destruyeron estaríamos ante un presunto delito o bien de revelación de secreto según lo interpretemos o revelación de información personal ambos sancionados una puede ser que la empresa no se enterara pero tenga una responsabilidad subsidiaria o no se dirimirá donde se tenga que dirimir pero a mí lo más grave de todo esto por eso digo lo de novela de terror es que supuestamente ya dice que fue chantajeada con estas imágenes con lo cual ya esto ya me parece la repera dice que hace dos años fue chantajeada con la publicación de estas imágenes y que además puso en conocimiento de la policía en ese momento el hecho claro como tenía que ser porque no puede no pueden determinarse o sea que todo el mundo puede decir lo que no ha desvelado por cierto Ibiza es quién la intentó extorsionar la intentó chantajear con la amenaza de publicar las imágenes que hoy hemos conocido no ha desvelado quién pero es que si seguimos con este bombo y platillo y no diciendo y haciendo casi una que la red que nos estamos cargando los principios fundamentales del estado de derecho y yo creo que por encima de cualquier partido político de ideología están en esos principios fundamentales uno nos cargamos la inviolabilidad cuando decimos esos eslóganes de por justicia ejemplarizante que justicia ejemplarizante nadie en un estado liberal puede ser juzgado o puede ser sacrificado en beneficio de la mayoría el principio de autonomía nadie cuando hablamos de moral la moral aquí se tiene que juzgar lo que está correcto la moral queda para cada cual que moral yo me caso me descaso me voy con quien me dé la real gana mientras yo no violo los derechos de nadie en el estado jamás podrá interferir en mi vida privada ni en mi ética ni en cómo yo consigo las cosas con lo cual nos estamos cargando ese principio básico de cuando empezamos seguimos hablando de la moral de moral nada el principio de dignidad nadie puede ser juzgado tiene que ser juzgado por lo que haces no por lo que eres seas político el hijo de un guardia civil o el hijo de fulanito o ciclanito y ya nos estamos saliendo yo creo que de desmadre ¿no? el principio de inocencia hace tiempo que de luego ya lo fulminamos el de un juicio justo vamos es que aquí ya ni está el de igualdad ante la ley menos y el de reinserción porque en el supuesto caso hablamos de presunto hurto que esto habría que dirimirlo porque sería una falta de hurto sería una falta pero es que además ella dice que se le cayó allí que tal con lo cual no hay bueno que se le cayó en el bolso es que yo quiero causar risa bueno pero jurídicamente si no hay ánimo de lucro no existe nada pero es que es más hay otra cosa supuestamente al ser esa falta a los seis meses prescribía con lo cual quiere decir que en nuestra constitución hay un principio fundamental básico que es el de la reinserción estamos hablando no hay además que en su momento nadie presentó cargos el supermercado dio por zanjada la cuestión en el momento en que ella abonó esos 42 euros pero ya estamos hablando de algo es que ni tan siquiera la policía nacional que acudió levantó ningún tipo de atestado ni hizo un informe con los datos personales de la persona que protagonizó ese episodio en fin y si fuera otra persona no hay nada es decir judicialmente esto no tiene recorrido a ninguno y no pongamos esas dudas lo hubiesen hecho igual y sabes por qué porque estos casos y muchas veces se cambió incluso el código penal precisamente el presunto raterillo de poca monta que hacía pequeños hurtos entonces poco más que los cogían salían los cogían y se lian entonces se puso aquello de reiteración del delito si cometía más de tres delitos reforzamos la falta o sea que lo que no podemos hacer es expandir la mancha porque por ir o rebañar determinados escaños más nos estamos cargando el propio sistema yo creo que es verdaderamente penoso que estemos haciendo acrecentar la brecha entre administradores entre administradores la justicia hay que mantenerla yo creo que los principios fundamentales de nuestro estado hay que mantenerlo y desde luego lo que me parece de novela de terror es que del dos mil dos once alguien tuviera eso y hoy en el dos mil dieciocho saquemos lo haya recuperado y lo haya filtrado lo haya entregado a los periodistas que finalmente lo han publicado en este periódico en el ok diario imaginémonos yo que sé que tú discutes con un vecino o con alguien de la calle te presentas a los diez años a política y alguien guardó aquello que hace diez años o le dijiste cualquier cosa el pasado siempre vuelve ¿no? el pasado siempre se convierte en maludita hemeroteca cosas que no tienen a lo mejor sentido por ejemplo recordemos el anuncio que sale en la tele que dice lo que cuesta que hablen mal bien de uno que al final todos insultaban y todos decían tal entonces yo creo que hay que poner las cosas en su punto justo y desde luego que me parece que lo que se está montando mal nos va mal nos va Francisco Canals ¿cuál es tu valoración de todo lo acontecido en el día de hoy que no es poca cosa? ¿cómo estás? buenas tardes hola ¿qué tal? buenas tardes supongo que me habláis del caso de Cifuentes ¿verdad? pues a ver bueno yo tuve oportunidad de trabajar en un reportaje hace dos años llamado Robos hormiga que viene como anillo al dedo es decir aquí hablamos del robo famélico robo por necesidad o robos hormiga es decir todos aquellos consumidores que acuden a robar pequeños productos es decir la botella de la leche del huevo de chocolate el pequeño perfume mire yo le diré una cosa y con esto no quiero defender a Cifuentes yo no me creo en absoluto que Cifuentes pudiera robar seguramente con el sueldo que tenía como vicepresidenta que estaba en torno a los 5.000 y pico euros en aquel momento mensuales es decir ustedes creen realmente que una persona que gana esta cantidad esta cantidad tirando a desorbitada por decir poco se va a jugar su cargo su prestigio su reputación sabiendo que hay cámaras de vigilancia sabiendo que esto puede suponer un escándalo mediático es totalmente lícito lo que estás esta duda que estás planteando es totalmente es totalmente lícito efectivamente pero es que estamos viendo cosas tan raras que ya uno no sabe que es lo que tiene que que ya uno no sabe que donde está digamos lo aceptable y donde está lo inaceptable ya uno se pierde es difícil discernir entre lo posible lo esperable y lo imposible y no esperable si bueno yo creo que efectivamente hay y ha habido una campaña de acoso y derribo sigo creyendo que hay un poder fáctico algún poder político alguna sombra oscura que está vehiculando muy bien esta información alguna persona que evidentemente sabía que este más cerde y fuentes era supuestamente falso y al final aquí hay un manejo de los tiempos que se vehiculan y que se publican en los momentos adecuados para hacer más daño mire hay un proverbio en catalán que dice que en política se aprovecha todo como el cerdo es un poco triste decir esto pero creo que es importante dado la circunstancia es una realidad como un templo como un templo es decir a mi lo que más repugnancia me despierta de toda esta historia lo que más rechazo como periodista como consumidor es el hecho de que hay toda una serie de partidos políticos de la bancada contraria por no decir todos o casi todos que están bueno se están frotando las manos están aprovechando todo esto como si fueran buitres para ir al acoso y derribo verdad y esto tampoco puede ser en fin es una historia triste seguro que esta mujer lo está pasando muy mal y ha sido yo creo víctima de un ataque no más cabe ninguna duda ha sido víctima de un ataque pues reputacional con todas las dudas pero Francisco pero Francisco dime a ti en cuantas ocasiones se te han caído dos artículos así como quien no quiere la cosa en tu bolso en tu bolsa tu bolso tu mochila así porque se te cayeron y no eras consciente no te habías dado cuenta fue un error a mi nunca a mi nunca pero le puedo decir que yo hace años le puedo decir que yo hace años yendo a algún supermercado con alguna chica de vacaciones recuerdo porque las mujeres a veces pues llevan el bolso colgando o lo llevan abierto o llevan otra bolsa y no crea bueno a veces es relativamente fácil o casual que una persona con las prisas pues pueda poner el pequeño producto en el bolso o en vez de la bolsa del supermercado quiero decir no lo veo queriéndolo pagar en la caja y luego pues olvidándose de que lo metió en su bolso intentando salir sin haberlo pagado por un descuido bueno es que es posible claro que es posible claro que es posible un sueldo y un cargo público por un par de cremas de 30 a no ser que tú tengas un pequeño problemilla que se llama cleptomanía que es hacia donde apuntan algunos en el día de hoy en relación a este episodio y a la personalidad de Cristina Cifuentes que yo pues no sé hay un tema muy interesante que son los robos hormiga en España lo pueden ver en internet y es un auténtico mercado subterráneo sabía usted que hay personas por ejemplo que en internet compran unos imanes en forma de piedra son una pequeña piedra que en fin pesan lo suyo y que sirven para inhibir la señal del arco detector del supermercado cuando hace el pip y pita y usted pasa con la bolsa ¿verdad? no únicamente eso sino ahora en internet por ejemplo se están vendiendo productos de moda por ejemplo corbatas de doble fondo con una cremallera donde el consumidor el comprador puede guardar un pequeño producto del supermercado y en fin hay toda una serie de gadgets de inventos de artilleros electrónicos que permiten llevarse esos pequeños productos pero repito no creo que sea el caso de Cifuentes no creo que ella realmente se jugara su prestigio su cargo y ya puestos y ya puestos a lucubrar puestos a imaginar y a especular pues hombre pues si tu intención es quedarte sin pagar unos productos de un supermercado pues digo yo probablemente no vas a elegir el supermercado que está enfrente del lugar en el que trabajas claro lógicamente y además sabiendo que hay cámaras de vigilancia cámaras de seguridad un guardia jurado vigilando con mirada pro 365 grados lo veo la verdad bastante bastante improbable y me da mucha pena me da mucha pena por la política en España es decir como la política en España se basa en el modelo buitre en buscar la debilidad en buscar el ataque reputacional en hurgar bueno en España y creo que en todos lados bueno pero no tanto mire esto es una moda que llegó de Estados Unidos en los años 50-60 un país por ejemplo donde cuando había un candidato pues la bancada contraria empezaba a buscar pues en los ordenadores en las bases de datos una novia enfadada una factura de electricidad sin pagar algún pequeño alguna fer con alguna modelo con alguna actriz porno por ejemplo etcétera por ejemplo como es el caso de la agitada agitada vida de Donald Trump sin pagar cualquier cosa es decir esas cosas se utilizan se vehiculan se exageran hay medios de comunicación que las explotan que las convierten en titular elevándola a la mayor categoría posible y bueno es una gracia también que el sentido político de este país juegue un poco a esas cosas a la casa del buitre y al que se aproveche todo del cerdo yo de todas formas decir simplemente que hay un artículo en la constitución y es uno de los principales es un derecho fundamental que es la de la dignidad de la persona que todos tenemos derecho a nuestra dignidad y a nuestro libre desarrollo hombre decir ahora y sacar a la luz que si tenía un principio supuestamente de cleftomanía es que ya me parece porque imaginemos que no sea ella sino seamos otro cualquiera y que dentro nos gustaría es que yo creo que tenemos que poner unos límites básicos pero sea el quien sea y de todas formas si alguien hace algo desde luego que actúe la justicia y que lo digamos y sinceramente yo en muchas cosas estoy de acuerdo con el sistema anglosajón estadounidense el sistema de elección de circunscripciones nominales muchas cosas pero a mi sinceramente cuando sale en eso de que si el marido engañó a la mujer y por eso tiene que dimitir me parece realmente penoso porque a ti te elegimos realmente para que desempeñes un puesto óptimamente bien o no buena gente para que desempeñes unas funciones con quien te acuestes y lo que hagas en tu vida personal es algo que nos tiene que traer poco interés mientras no violes ningún derecho de nadie puedes hacer lo que te salga de la real gana y si engañas o no engañas a tu mujer será una cuestión privada entre ti y tu mujer y ustedes podrán llegar al acuerdo que quiera ahora estar con esto se me parece fuera de lugar del puritanismo y desde luego que no de un estado avanzado y donde España afortunadamente en los últimos tiempos hemos sido abanderados en muchísimos derechos sociales en muchísimas igualdades en muchísimas libertades y no empezar a caer esto sería un peligro si escuchándome me preocupa el poder tener que concluir en que solo los pobres son los definitivos delincuentes aquí el que tiene dinero jamás siquiera se asoma a un posible hurto ni como falta eso no es verdad bueno así se entiende y al buen saber yo no he dicho para nada tú no pero tal vez el compañero anterior decía que ella tenía unos ingresos importantes y que bueno pues no cabe la oportunidad de que ella misma no lo ha desmentido ella ha dicho que efectivamente tuvo que pagar que fue un error tuvo que pagar por una distracción o por lo que fuera en cualquier caso yo creo que así se trataría mejor los temas decir bueno pasó esto y bueno explicado está y se acabó pero yo creo que han sucedido muchos temas con la presidenta y muchos días que propician este tipo de actuaciones debiéramos yo creo que hay una cosa que lo ha dicho literalmente que ella toma la decisión presionada seguramente por esta publicación del día de hoy pero principalmente para no dar paso a un partido político de izquierdas entiendo que también ese partido político de izquierdas o los partidos políticos de izquierdas están en un proceso de un estado de derecho legítimamente facultados para poder gobernar o sea no tiene por qué demonizar o señalar con el dedo unos comportamientos que legitiman su actuación para frenar la entrada del adversario eso no es bueno me parece y en cualquier caso durante todos estos días que han sido muchos y largos de televisiones y de de comentarios a toda luz es tan fácil decir que cuando hay algún acontecimiento que no visibiliza una buena actuación coherente ética y moral si lo reafirmo podríamos dar un paso atrás y dejar que se la ha elegido ella como un partido político el partido político entiendo que tiene muchas otras personas detrás miles de personas que podrían llevar una responsabilidad para lo que se les ha elegido entonces personas que tienen algunos acontecimientos por no señalarnos señalarlos o tipificarlos podrían ser un poco más coherentes con esa responsabilidad que asumen frente a los ciudadanos y hablar del bien común y creo que el comportamiento de Cristina Sufuentes toda esta temporada no hace referencia a un trabajo orientado hacia el bien común Hace justamente un año y un día la presidenta de la comunidad también Esperanza Aguirre se retiraba también del primer del frente del partido popular justamente por otro escándalo de corrupción o sea que estamos viendo es que se están dando día a día y a veces con informaciones y con el tema del independentismo de Cataluña pues las declaraciones y las acusaciones que se han cursado en las investigaciones que se adelantan por corrupción pues han pasado a un tercer lugar y eso no se destaca en los medios de comunicación es importante que se tenga en cuenta que los escándalos de corrupción siguen ahí y que tienen una tendencia y que hay un partido que está cayendo cada vez más y se está mostrando más escándalos de corrupción y hay que reconocerlo o sea tenemos que reconocerlo tenemos que aceptarlo porque es que si no mirar siempre y además mire Ibiza una vez un amigo el esposo de la madre de mi hijo menor que es una persona que vive en Zaragoza una vez estaba en un bar y el compañero que estaba con él había pedido y no pagó dijo que ya había pagado pues llegó la policía y elaboró un informe este señor tenía que sacar un documento y no se lo despidieron porque hacía 13 años había un informe donde aparecía el nombre de él ni siquiera él era culpable de esa situación había un informe policial en el que aparecía el nombre de él y me tocó acompañarlo y esperar a que pidieran a los archivos ese expediente para poder borrar de ese informe policial el nombre de él del que él no era culpable de nada o sea que hay casos en que lo que decía rosario si no eres nadie importante pues las cosas se te aplican pero si tienes alguna notoriedad entonces esas cosas ni siquiera en el informe policial apareces de tal forma yo sí quiero decir y esto sí lo quiero dejar claro porque no sé ese caso pero puede pueden haber cualquier error burocrático en ese caso se denuncia ese error burocrático y que se subsane los antecedentes que los antecedentes penales inclusive cuando hay sentencia firme se cancela pasado un tiempo de que se haya cumplido la condena se cancelan se tienen que cancelar si no se cancela la persona implicada lo puede pedir su cancelación porque aquí hay derecho de reserción ya no existe como en la dictadura franquista que tenías que llevar un certificado de moralidad o no sé qué no no y todo el mundo tiene derecho a reserción eso primero y los antecedentes que se cancelan son los penales los antecedentes policiales porque puede pasar que tengamos una trifulca y eso no llega a juicio ni llega a nada eso está fuera de lugar que haya habido un error burocrático se subsana como en todos lados pero decir que aquí hay una diferente justicia para uno y otro es tanto como decir como con la justicia prevarica y yo creo que eso es injusto que puede haber un caso por supuesto como puede haber casos errores en cualquier profesión del mundo mundial en cualquier profesión pero se dicen y se quitan la justicia opera y hay igualdad de derechos para todo el mundo y cuando una persona no tiene para pagarse un abogado o no tiene otra cuestión para eso está el turno de oficio y funciona y que a una persona por ser de una condición o un rango se le aplique otro trato eso estamos hablando de un delito eso es un trato de favor y es un delito y si alguien lo conoce lo que tiene que ir a hacer es a denunciarlo porque si no estamos en una deriva de que estamos poniendo la mancha y el ventilador contra todo el mundo pero igual y yo creo que eso es muy peligroso porque cada vez lo que estamos haciendo es que la gente descrea más en la política y podemos llegar a un punto que no tenga estos retornos y segundo en cuanto a la oposición todos los partidos son legítimos si la gente si se presentan democráticamente y se permiten presentarse todos los partidos y la gente que le vota tiene cualquier legitimidad una moción de censura es legítima por supuesto pero cada uno cada partido según el signo que tenga será su discurso político lo que tenemos que hacer los ciudadanos es no comprar todo lo que nos dicen y desde luego como personas intentar discernir lo que nosotros creemos si sí o si no porque el partido político está en su derecho de decir cualquier cosa los de un signo y los de otro lo que hay que saber ponerlo con el pensamiento crítico y derimir lo que queremos y lo que no queremos en su comparecencia ante los medios de comunicación Cristina de Cifuentes esta mañana por cierto ha convocado a los medios 15 minutos antes de que se dirigiera a ellos en la Real Casa de Correos en la Puerta del Sol en la sede del gobierno regional de la Comunidad de Madrid ha dicho que bueno pues que dimitía pues tras la publicación en el día de hoy en OK Diario de estas imágenes las que corresponden al vídeo famoso del que nos estamos refiriendo desde el inicio del programa pero que de todas maneras y esto es algo que hay que reseñar hay que destacar tenía previsto dimitir el 2 de mayo después de los actos institucionales de los actos oficiales con motivo del día de la Comunidad de Madrid que como todos sabemos se celebra precisamente el día 2 de mayo es decir ella tenía previsto dimitir el día 2 de mayo y esa dimisión se ha adelantado al día de hoy tras la publicación del vídeo del presunto hurto protagonizado años atrás en 2011 en ese supermercado que se encuentra enfrente de la Asamblea Regional Madrileña bien dicho esto pasemos a otro asunto nos quedan 6 minutos otro tema importante del día además un tema que ha surgido hace pues escasos minutos una noticia que ha surgido hace escasos minutos el gobierno y el PNV han cerrado un acuerdo para que haya finalmente presupuestos generales del Estado y esos presupuestos incluirán una subida del 1,6% para todas las pensiones finalmente el PNV ha acabado dando su apoyo al gobierno del Partido Popular para que siga su tramitación para que sigan su tramitación los presupuestos generales del Estado que hasta ahora venían estando bloqueados algo que nos sorprende no ha sucedido siempre que el PNV siempre ha estado ahí apoyando ayudando no hay ninguna novedad no hay ninguna novedad en esta decisión la novedad quizá entonces era que hasta ahora no habían explicitado este apoyo que tipo de negociaciones estaban haciendo que tipo de acuerdos estaban poniendo sobre la mesa para poder llegar a este punto del acuerdo pero que no es nada novedoso y que el PNV haya apoyado al PP Francisco Canales bien bueno yo creo que son estos juegos políticos este tirar arriba y abajo pero bueno yo creo que todo lo que sea pactar entre diferentes partidos políticos es bueno al final vemos algo muy interesante un escenario apasionante que es la hiper fragmentación del Congreso la entrada de nuevas fuerzas políticas y como el PNV ese partido pequeño político al final tiene cada vez más capacidad de decisión yo creo que esta historia la veremos repetida en muchos acontecimientos en muchos presupuestos en muchas decisiones de gran calado es decir ante un Congreso muy fragmentado seguramente partidos políticos que son muy pequeñitos que tienen poca representación serán capaces de abrir la llave y ser claves para determinar grandes temas que los partidos grandes no serán capaces yo decir que decía Blanco Guay en la constitución de 1812 que la política era el arte de concordar y al final se trata de eso de llegar a acuerdos entre todas las formaciones y llegar a debates y había alguien que decía que la política era los acuerdos imposibles el arte de lo imposible pues bueno yo creo que al final se trata simplemente de intentar llegar a un acuerdo y bien porque si no se paralizan las cuestiones y de seguir adelante hasta las próximas elecciones y después que la gente vote y que se elija quien quiera la mayoría lo importante es que en estos acuerdos se han incorporado un tema que estaba reivindicándose en la calle y que nos sacaba los colores gente mayor todos los lunes en Bilbao y en distintos lugares de España han estado manifestándose por un derecho legítimo que es la subida de las pensiones y que estos acuerdos políticos que siempre se hacen normalmente en este péndulo de quien tiene más fuerza o quien tiene la capacidad de inyectar para la gobernanza pues esta vez es un tema que nos alegra a todos que las pensiones sean el motivo de este acuerdo con un aumento del 1.6 pero también dice Ciudadanos que es el otro socio del PEP que si le entrega o le concede al PNV la gestión de la seguridad social pues ellos también en este caso tumbarán los presupuestos pues o sea ¿cómo se juega? ¿cómo se juega? ¿a quién se defiende al final? ¿a los partidos o a la ciudadanía en general? ¿no hay que tener el país por encima de los partidos? es lo que hay que mantener ¿no? es que si a mí no me dan lo que yo pido y se lo dan a otro entonces yo retiro el respaldo que tengo y el apoyo que tengo para que las cosas se den ¿no? Pues así están las cosas así están las cosas estaremos muy atentos a lo que siga aconteciendo de aquí en adelante en las próximas horas en los próximos días y lo iremos contando ¿cómo no? como no puede ser de otra manera en el contador de Radio Internacional y el aumento de las pensiones no tiene que ser un acuerdo entre partidos políticos yo creo que tiene que ser una obligación del gobierno de turno independientemente del partido que sea yo creo me imagino que esto lo habrá puesto en el presupuesto ahora y que después en el pacto de Toledo porque al final esto simplemente es un parche en unos determinados presupuestos es donde se verá cuál es la viabilidad y se tomará una decisión a medio o largo plazo ¿no? que es al final lo que todo el mundo espera no solo durante un año sino que esto tenga una continuidad y pueda tener a la gente tranquila de sus previsiones de futuro el bienestar de los pensionados no puede depender de los pactos entre los partidos de momento tiene que ser un pacto de estado independientemente claro pero para eso está el pacto de Toledo que se constituyó como comisión entonces no hay que negociarlo con los partidos claro pero en el 90 y pico se constituyó el pacto de Toledo que era una comisión donde se suponía que iba a salir de la fragua política todo este tema porque en aquel momento en el 90 y pico finales del 90 y pico ya tuvimos problemas con el tema de las pensiones y de la viabilidad de las pensiones y lo que se dijo en aquel momento es que se iban a adoptar y todos los acuerdos iban ahí se iba a crear una acta común tiempo para más lo lamento muchísimo se nos ha acabado el tiempo por cierto quiero decir ya por último que ETA hoy ha hecho entrega de algunas armas a las autoridades francesas en Bayona y que para este viernes se espera este acto de disolución de la banda terrorista ETA vamos a ver en qué consiste vamos a ver si es un acto de disolución tal cual o qué es lo que es lo contaremos en el contador gracias Elmer Suárez gracias también Rosario Zanabria Ibiza Melian Francisco Canales hasta la próxima vamos a ver